Consultarte primero cómo está el grupo, cómo están ustedes en cuanto a los ánimos y preguntarte cómo se sienten con respecto a este partido. Son dos goles los que tienen que remontar, vienen haciendo un buen torneo local y nada más preguntarte más que todo cómo está el potencial que ustedes traen, cómo se sienten con respecto a sacar su mejor versión en este partido contra el Forza y tratar de remontar. El grupo se encuentra bien, se encuentra motivado, con ansias de que llegue el día martes y revertir lo que hicimos el pasado jueves. Creo que el partido que hicimos en Liga nos ayudó a retomar un poco la confianza, darnos cuenta que las llegadas que logramos hacer, concretamos, podemos sacar la diferencia. Hay que ser conscientes de que ellos tienen un buen plantel, que ya nos han hecho daño, pero creo que haciendo el análisis del partido anterior podemos contrarrestar las virtudes que ellos tienen. Preguntarte cómo te encuentras del partido del sábado, porque tuviste una caída muy fuerte en el segundo tiempo y qué deben contrarrestar ustedes del Forza para lograr el triunfo mañana y con la diferencia de gol que necesitan. Hola Milton, del golpe me encuentro bien, del torneo anterior vengo con alguna molestia en la espalda, pero son gajes del oficio, como sabemos decir. Y en cuanto al resultado y a contrarrestar lo que el rival hace, es tratar de estar bien parados, cuando ellos salgan de contra, porque son jugadores rápidos y habilidosos, hay que tratar de estar atentos y acortar los espacios, porque ellos nos han hecho mucho daño por la banda izquierda de ellos. Si estamos un poquito más atentos y ajustamos la marca, vamos a evitar correr muchos riesgos. Pero nosotros tenemos que pensar en lo que puede hacer FAS, en el daño que nosotros podemos hacer. Hoy tenemos que pensar más en atacar que en defender, y más que este partido vamos a jugar de local y con nuestra gente. Mi pregunta es, ¿cómo ha manejado el grupo la presión, teniendo en cuenta que si no logran la clasificación, si no logran ganar el Forza o la Serie, prácticamente quedaría demostrado que con Cacafle le estaría quedando grande nuevamente al equipo tirío? Después del partido del día sábado, ya nos enfocamos y nos metimos de lleno en el partido de mañana, pero con la mentalidad ganadora no pensamos en que podemos quedar afuera, pensamos en que podemos lograr sacar la diferencia de dos goles o de tres, porque ya lo hemos demostrado en la liga, solo nos falta confiar en nosotros y que nosotros lo podemos hacer. Hay que ser conscientes de que el torneo internacional tiene mejor calidad, pero nosotros haciendo nuestro juego, confiando en la calidad que tenemos como equipo y como jugadores individuales y con las tácticas que puede hacer el profe, podemos hacer la diferencia, porque si lo demostramos en liga, lo podemos hacer también en torneo internacional. También hay que ser conscientes de que el rival también juega y tiene su parte, pero creo que si nosotros empezamos por la actitud nuestra desde el primer minuto, creo que podemos marcar la diferencia. Tocabas algo muy importante con la asistencia del público, ¿qué tanto va a pesar la asistencia de los aficionados en esta ocasión? Y también, ¿cómo llegan físicamente, tomando en cuenta de que han jugado tres partidos en los últimos diez días? Buenos días. El jugar con nuestra gente a nosotros nos ayuda mucho, porque ellos son un jugador más y el rival eso lo siente. No es lo mismo jugar con un estadio vacío tan grande y tan vacío que es jugar con un poco de afición, la que pueda entrar y que haya cumplido los protocolos. Eso también nos va a ayudar a nosotros y al rival a veces eso le pesa. Estar lejos de su casa y ver a la gente de FAG alentando desde el primer minuto hasta el final, eso también juega un papel importante. Gracias por ver el video.